No te vas a poder creer esta receta de nuggets de garbanzos sanísimos y deliciosos. Para comenzar, pon a remojar una taza de garbanzos en agua potable y déjalos en remojo al menos durante 8 horas. Pon a hervir los garbanzos en una ollita con suficiente agua para taparlos. Mientras se cocinan, mezcla una cucharada de paprika, una de ajo en polvo y media de comino. Agrega sal al gusto y mezcla bien. Cuando los garbanzos estén cocidos, retíralos del fuego y déjalos enfriar bien. Agrégalos a tu procesador de alimentos con un cuarto de taza de avena y la mezcla de especias que hiciste. Reserva un poquito para después. Mezcla bien hasta que se forme una pasta suave como esta y reserva. Si no quieres usar huevo para el empanizado, licúa 3 cucharadas de linaza con agua y déjala reposar. Cuela y tendrás un sustituto de huevo fenomenal. En tu molde para empanizar, mezcla el pan con un poquito de especias que ya reservaste. Agrega un chorrito de aceite a tu pasta de garbanzo y forma pequeños nuggets. Pásalos por tu mezcla de linaza o huevo y luego por el pan. Colócalos en tu charola y llévalos al horno unos 20 minutos a 180 grados y a disfrutar.